Por la libertad de elección de jornada escolar en los centros de Aragón. Este era el lema que exhibían los sindicatos de la enseñanza pública en la concentración convocada ayer por la tarde en la Plaza del Torico. La movilización se celebró de manera simultánea en Alcañiz, Huesca y Zaragoza para pedir al gobierno de Aragón que los centros educativos puedan elegir el tipo de jornada que deseen. Un derecho que han podido ejercer 14 comunidades autónomas. La ley orgánica de educación en uno de sus artículos permitía y exige que los centros tengan posibilidad de organizar libremente qué tipo de jornada desean, contando lógicamente con la comunidad educativa y en la comunidad de Toro Madragón, por razones que desconocemos, la postura del departamento es bastante inflexible. Han pasado ya varios responsables y seguimos sin tener una respuesta real a esta cuestión. Los sindicatos son partidarios de instaurar la jornada continua que está funcionando de manera sobresaliente en otras comunidades. Para ello han puesto en marcha una campaña de concienciación social. Vemos bastante complicado que mientras sigan los responsables que hay en este momento en el departamento sea posible que esto vaya hacia adelante. No debéis olvidar que Balmunia fue consejera, que fue una de las que mayores obstáculos puso y que en este momento es consejera de presidencia nuevamente. Yo creo que está la situación bastante complicada. En la última mesa sectorial que hubo en Zaragoza estuve yo allí presente, se volvió a plantear la cuestión y el departamento de momento es un tema que lo tiene vetado, es un tema tabú y que no están por la labor de negociar nada con los sindicatos. Aseguran que las razones esgrimidas por el departamento de educación no son objetivas y que simplemente les han respondido que este tema está fuera de la negociación. Que no tenemos por qué hacer coincidir lo que es el horario de los trabajadores con el horario de los centros y de ahí nos salimos de esa cerrazón. Les hemos planteado propuestas de actividades complementarias para las tardes, hay muchísimos ejemplos funcionando, hay comunidades como Extremadura donde realmente están encantados con este tipo de jornada y ha servido un poco para garantizar que alumnos con menos recursos puedan gozar de actividades extraescolares, deportivas y demás. Los sindicatos de la enseñanza pública tienen previsto organizar charlas de puertas abiertas donde docentes y padres de otras comunidades que cuenten con otro tipo de jornada trasladen sus experiencias.